Muy buenas gente, que tal, como estamos, aquí estamos en otro video más de Timo en el Quiente Esta vez os traigo a Timo en el Top, vamos a ir contra una Wen Hace muchísimo tiempo que no me enfrento a una Wen, pero... Voy a asegurar que... Hicimos tiempo, o sea... No sé, no me acuerdo ni como era el matchup contra Wen Me quedé mucho tiempo farmeando, tío Esto es una jodienda, gente, porque... Va a subir antes que yo a nivel 2 seguramente Y es una jodienda muy grande A no ser que medio pulsea esto No me interesa pulsear tampoco Ahora mismo ella tiene toda la prioridad, no me puedo ni acercar Porque tiene seguramente la EQ Y prefiero más ir con cuidadito Vale, me interesaría dejar la Wen por aquí Vale, he perdido mucho, pero creo que a lo mejor se me queda la Wen más o menos aquí Y con las pociones que tenemos... Ah, esto le doy un básico para pulsear más, tío Vale, con que se me quede la Wen más o menos decente tengo Eh... Es un campeón con mucho daño Si no recuerdo mal Creo que tiene curaciones también en la Q Eh... Estoy haciendo de pasada, gente, eh Porque algunos dirán ¿Cómo no vas a saber eso, brother? Eh... No sé O sea, hace muchísimo tiempo que no juego contra ella Sé que... Eh... Sé que eso que tiene inmunidad con la W o algo así Porque yo la he jugado O sea, cuando salió hace tres años Eh... Estaba con el canal de YouTube Incluso reaccioné a ella A... A su... A su salida La verdad que me parece un campeón interesante Es verdad que no se da tanto valor Eh... Como el que tiene Porque para mí es un... Campeón Que cuando salió me pareció un campeón fuerte O fuertillo O interesante Y divertido Pero... Es verdad que hace muchos años Que yo no... 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 No me enfrento tanto a ella O sea La he visto en jungla y tal Pero bueno Eh... Poquita cosita, gente Eh... Vale Eh... Por cierto Me cambié de maestría Ahora voy con... Bueno No me cambié de maestría Sino para esta partida Eh... Estoy yendo con cosecha oscura Porque... Si se vean Tiene un equipo bastante squishy Es verdad que... La Iana Eh... Pone los escuditos y tal Pero... Creo que podemos Sacarle mucho partido A la... A la cosecha, gente Vale No tiene la W Eso es importante saberlo Que yo tengo que me ataca Y... Me puede llegar a quitar mucha vida Creo que se cura, gente Eh... Es que no... No lo recuerdo Seguramente Me daré cuenta a lo largo de la partida Si se cura o no Y... Y bueno Quiero rengar Decir también que... Eh... Ayer hice directo Y... La verdad que muchas gracias a... Eh... A todos por venir Sobre todo también a... A... A Nicole Y a... Y a August Porque... Eh... Me... Me donaron, gente La verdad que es la primera vez que me donan Es... En... En YouTube No sabía ni cómo se... No sabía ni que tenía... Eh... Animaciones para ello La tenía puesta Como que... Hace tres años O sea, yo tengo la misma configuración, gente Desde hace tres años O sea... Eh... No la ha cambiado Se me... Se me va ahora mismo el... El OBS Se me rompe Y... Y... Y me voy a la verga, tío Me voy a la verga No sé ni cómo tengo configuración Sé que tengo un montón de cosas En el OBS de configuración De su momento Porque yo... Les conté que hacía el directo Se los conté ahí a la gente Que estaba en el... En el directo Hacía directos en Twitch Y... Tenía un montón de... Ya no tiene más nada, eh Tenía un montón de... 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 De eso, gente De... Buenas Y... Las he perdido O... Hay algunas que se me han ido Porque tenían como Overlight Eh... Que es básicamente Lo que pones alrededor de la cámara O de cosas así Eh... Tenía diferentes... Eh... Diferentes escenas Eh... Cosas que había apagado Incluso... Bueno, las... Las... Eh... Las animaciones estas que ven Para que se suscriban Y eso que... Me imagino que ya Me ha salido una al inicio Tengo una midlane Eh... Midlane Eh... Midgame Y otra al final Eh... Fueron unas que las tengo Desde hace tres años Las pagué Y... La verdad que son bastante buenas Me siguen durando igual Y... Y bueno Eh... Tengo un montón de cosas Que si se me pierde El... El disco duro este Creo que me voy a la verga, tío Vale, estoy jugando un poquito Otra vez Distraído Se nota que es la primera partida Y... Y que estoy un poquito Bueno, la primera partida No de hoy Porque me intenté jugar antes Eh... Por... Estoy jugando ahora Más por la tarde Después de salir de trabajar Pero tenía un hueco por la mañana Antes de... De irme a trabajar Y me llevo una Para ver si podía grabarla Y adelantar Eh... Y... Y... Y la perdí, gente La perdí Eh... Me tocó Eh... Un... ¿Y? Gente Que iba contra una Isla hoy La Isla hoy Creo que quedó 9-0 Por lo menos O sea, era imposible Matarla O sea, tío Y todavía se quejaba Creo que pasó encima Su... Su perfil de... Creo que voy a pusear Esto me voy a ir, gente Pasó su perfil de Twitch Como que estaba en directo Y yo, pof Y todo directo Te acaba de salir ahí, tío Me voy a ir, gente Esta tía no tiene Para pusearme Y... Bueno, espérate Porque me puedo llevar la... Ah, espérate No, no, no Justo me tendría que haber ido Porque si no me voy a comer Un ganqueo Es que me podría haber Llevado la... La plaquita, tío Pero si me quedaba ahí Me veía la Evelyn Venía para aquí Y me podía llegar a hacer Vale, me voy, gente Tengo para comprarme esto 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 para la Evelyn Por si acaso Y una poción Por el que dirán Ya no me compraré más pociones El otro día me preguntó Un chico que... Que por qué me compro Pociones de esta Y no me compro la poción Que se te recarga Es verdad que esta poción Es más gasto de... De... De dinero Por así decirlo Pero si se fijan Esta poción Cura 100 de vida Y esta... 120 Y al final va a llegar Un momento en la partida En la que no utilice pociones Entonces... Eh... A la larga Me gusta más esto Por si tengo que... Bliciar o lo que sea Tener un poquito más de vida Al final yo no tengo curaciones Y todo lo que me cure de más Pues... Va a ser... Va a ser mejor Me gusta jugar Contra las Evelyn, gente Lo que sí me gusta es No... Eh... Con una... Eh... Ari en mi... En mi equipo Lo malo, tío Es que no me ha entrado La cosecha En ningún momento, tío No he tenido la oportunidad Bueno, a lo mejor La he tenido Pero bueno Me renta pusear, gente Porque acabo de pusear ahora Y no sé hasta qué punto Me renta, tío Puede que me venga aquí La Evelyn Me estaba haciendo un... Una... Hizo un movimiento raro El... El tío este Aunque lo más normal Es que esté por el bot Porque ya se llevó Los... Los... La parte de arriba Y... Lo único que hay activo ahora De... De objetivo Es el dragón Entonces... Es lo normal Otra cosa es que después Siempre digo eso Y siempre está por el lado contrario Porque aquí la gente Hace cosas muy raras Y... No sé Vale Voy a poner por aquí Wardsen Porque hay muchas veces Que Evelyn viene a través De la... De la línea Y eso nos puede llegar A joder Bueno... Bueno... A ver... Tenía el flash Por si acaso Pero... No sé por qué Me entró Tío Me entró Porque está por aquí La Evelyn Tío Es que no... No sé Me quedé trabado ahora Por qué me entró Gente La verdad Voy a pusear esta Que no debería Y me voy Es que no sé si tiró tele por antes La verdad Tampoco me fijé en eso Ah, está bajo la Evelyn ¿No? Ah No me jodas Tío Una FK Joder Como sonó dos veces Me imagino que será un fallo Que le dio el ordenador O lo que sea Que no fue que se fue a FK Así que dentro de lo malo Porque... Eh... ¿Ayer en el directo? Joder Hubiera visto antes La ulti del tío Ese hubiera... Ya, tío Ese tío Se fue a la mierda Vale Vale Eh... Ayer en el directo Me tocó Para que vean Que no me quejo en vano Tienen el directo En el... Joder Se la acaba de sacar El es real No, pero ¿Por qué se acerca el...? Te va a hacer un doble, tío ¿Por qué se acerca, bro? ¿Ojo? ¿Magia? ¿A ver cuánto le quito? Le quito, eh Ah, se lo hizo al final El... 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 El gin, tío Esta tía acaba de llegar Y tiene ya mitad de la vida No tiene pociones Vale Oh, eso sí que me gusta verlo a mí Se fue a pecar porque se fue a coger un respiro Para calentar las manos, gente Y así poder ella, eh... Hacer cosillas Por eso se fue a pecar Eh... Lo que estaba diciendo ahí en el directo Los que estuvieron Pudieron ver, eh... La clase de campeones Que cuando digo que me toca un troll Me toca, eh... Gente como una solaca Que me tocó ahí en el directo Que podía decir su jugada Pues... Eh... Tiene el directo resubido en el canal Por si quieren verlo, gente Eh... Eh... Que sale perdiendo ella Porque acaba de gastar el prender Esta la web toda puceada Va a perder todos esos minions Voy a coger yo ahora Eh... Plaquita, gente Y... Creo que al final sale perdiendo ella Y sale perdiendo por mucho, además, eh Gano la presión yo del top Eh... Lo único que tiene flash Es verdad Pero ahora no tiene fantasmal No tiene ulti Yo tengo prender Eh... Le voy a sacar nivel Le saco farmeo Le saco dos placas Y todo por un ward No sé si le fue ward o no Pero... Bueno Me interesa que me vaya Si me quedo ahí Le puedo joder la vida Espérate, gente Si hago así Claro, soy retrasado Podría haber hecho esto Imagínense que me hubiera ido Sin darme cuenta, gente Porque hay muchas veces, tío Que soy tan retrasado Que me pienso Que esta máscara Es el objeto entero Y hay muchas veces Que ni me lo he terminado Ahora ya no me pasa tanto De verdad Pero ha habido veces Que... Que me pasa, tío Este tío Me va a trolear ¿Escapa? Vale Más tiempo que está perdiendo La... La... La buen, tío O sea, esta tía Está al nivel 9 todavía Yo voy por mitad del nivel 10 O sea Ahora mismo le saco un nivel Y encima Seguramente irá a ayudar A la... A Lucian Puede que se lleve la kill Pero yo voy a seguir Ganando la línea Aunque se lleve la kill esa, gente Porque le saco nivel Le saco farmeo Le saco todo Y encima no solo lo que le saco Sino lo que ella está perdiendo Aunque se lleve la kill, gente Es worth Para... Para nosotros Encima se va a quedar Mira, mira la vida que tiene, tío O sea, esa tía Está muy idone Está muy, muy en la mierda No me caso Me llevo la torre y todo O sea... La tía Que desinstale, ya No puede hacer nada, ya Por lo menos contra mí Es verdad que... Es verdad que es un campeón Que... Recuerdo que... Que es estilo... Eh... Te puede dar la vuelta Aunque vaya a 0-3 Y coge un par de... De objetos Eh... Recuerdo que puede... Puede hacer cosillas y tal Pero no sé Si me da miedo Tal y como está jugando No me parece buena Como tal Y puede que... Que podamos... Eh... Utilizarlo a nuestro favor Ganó toda la Q Destrucción enemiga Las Evelynn Son muy fuertes, tío Campeones Hay que tener en cuenta Sobre todo se fedean mucho Eh... En estos gelos Que somos... Nosotros somos gelos Bajo... Bajo alto Vamos a llamarlo así Eh... Son campeones que... 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 Que destacan demasiado La Evelynn, tío Pues un campeón Que coge muchas muertes Eh... Tendemos mucho a... Mira, dije que no me iba a comprar más pociones Y me estoy viendo las pociones ahí Que me las compré ¿Ya? ¿Y este, tío? Un enemigo es imparable ¿Puedo matar a... A mi prima ahí? Voy a ver, gente ¿Eh? ¿Alguien viene? ¿En serio? Ah Eh... No sé de qué estaba hablando Eh... Eh... Que en este gelos, gente Si se fijan Eh... Siempre estamos luchando Eh... Bueno En verdad que no tanto Eh... Según la partida Pero sí que es un elo En el que se suele hacer Mucho harán también, tío Eh... Yo flipo a veces con... Con cómo nos movemos En el... En la partida Porque hacemos muchas cosas Muy raras, tío Y... Yo soy el primero A ver Que no... Que sea el que... El que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Como quien dice Yo soy el primero que lo hace Soy un... Un patán, tío Y... Y bueno Eh... Son errores que cometemos Nos emocionamos tanto Eh... Al final Venimos de los que... Eh... Todavía Estaban acostumbrados A ser muchos harán Y... Encima nos creemos Con un ego Por arriba del resto Siendo esmeralda, tío Que tampoco es un elo Muy grande Y lo estoy diciendo Con razón De que Eh... Para mí Esmeralda es lo máximo Que yo he llegado En mi vida O sea Para mí no es un elo grande Y es lo máximo Que he llegado Y no significa eso Que yo piense Eh... Que soy mejor que nadie O sea Que soy mejor que lo que está En este elo Ni mucho menos Hay gente Eh... Mucha gente Que es mucho mejor que yo aquí Es más Si fuera mejor que este elo Ya estaría fuera de este elo Lo que pasa que Estoy mejorando, gente Estoy mejorando Al igual que nunca había salido De oro Y... Al final salí Pues... De esta saldré también Joder Está aquí mi primo Mira, la puedo matar, eh Uf... Muy justito eso, eh Gente Podría matar aquí a alguien Esta tía seguirá No, no Pues la cara estaba ahí El yin, tío Nada de sentido Creo que ya no tengo flash Eso es importante saberlo Pero está la... La Evelyn por abajo Estoy haciendo un poquito más de presión Sé que tengo mucho oro, gente Pero quiero hacer toda la presión Que pueda aquí Para que venga ahora la Evelyn aquí Y yo va a quedar Ir al dragón Y... Poder conseguir esos objetivos fáciles Vale Me voy, gente Viene la Evelyn aquí La Evelyn no tiene Ni fantasmal Ni tiene ulti Por si acaso Que quiera ir a ayudar Y nosotros vamos a tener Ahí... Eh... Mucho que hacer ahora En el dragón Eh... Vamos para allá A ver qué tal La verdad que no sé Si la Evelyn esta juega A Evelyn La verdad No tengo ni idea No me fijé Porque estaba haciendo cosas De... De... Para preparar el vídeo Y tal Y no me había fijado Si... Si la tía era main O... OTP O lo que sea Me imagino que Ya la habrá jugado antes ¿No, gente? Porque si no No tendría mucho sentido Vale Vamos a coger esto, tío O sea Puseo el... El mid Y cogemos el... El dragón No entiendo por qué No cogemos el dragón Y están peleando ahí Es que Me hubiera rentado Irme para el top Para lo que están haciendo Irme para el top, ¿viste? Al final Al final Le estoy regalando a esta tía La torre Para nada Por nada, gente Voy a cogerme El mid Por lo menos Lo que acabo de hacer yo Es una troleada Pero porque mi equipo No consiguió el dragón O sea Podríamos haber conseguido El dragón Y luego el resto Para algo lo preparé Pero bueno Para contestar Consigo la torre tier 2 De mid A ver si puedo Y por lo menos que Que esta tía Aunque se coja la torre tier 2 Yo me cojo la de mid Que es mucho más importante Que la del top Los tier Los tier Gente son Tier 1 Tier 2 Tier 3 Y luego la de nexos Vale Y encima matamos a Lucian Porque somos los putos Amos Y ya está Vale, gente Voy a vaquear Se coge la tier 2 Del top Pero bueno La cambiamos Por la tier 2 Del mid Es verdad que no es lo mejor Porque le acabamos De dar mucho oro A la web Y dijimos que era un campeón Que era muy fuerte Entonces al final Pues mira Dentro de lo malo También conseguimos la tier Ah, no No la podemos conseguir Yo voy a decir Podemos conseguir Eh La tier 2 Del bot Pero al final No lo conseguimos Bueno Lo que hay Vale Esa fue mala jugada mía Gente Por no leer a mi equipo Que quería luchar ahí En vez de En vez de Conseguir el dragón Mi idea era Pusear Bajar Poner setas Conseguir el dragón Subir para arriba Pero al final Se truncó Y me salió mal La jugada Por así decirlo Y bueno Lo que hay Esto por aquí Ahora sí que me interesa No salir del top Mucho, gente La presión aquí Y consigo la tier 2 De top De lujo Y a ver Que tal Hay que tener Mucho cuidado Con esa Evelyn Tío Campeón muy fuerte Y va muy fuerte Además Es imposible Que me la haga En uno para uno O sea Si me viene Es casi imposible Improbable A no ser Gente que Obviamente La tía Me venga Sin Sin el combo Vale Puede que lo mate Por favor Que no esté por este lado Que no esté por este lado Que no esté por este lado Si, si Es que lo mataba Porque tengo el red Tengo el red Y le quité mucho Tengo mucho daño de veneno Este tío va a 2-8 O sea Va muy por debajo Mía Le saco 3 niveles Si o si Me lo hacía Vale La buen Lo ha hecho fatal O sea Es verdad que Yo lo hice mal ahí Cuando me fui para arriba Pero es cierto Gente que tampoco fue Un error Hiper grande O sea Fue simplemente Que la tía se cogió Una torre Dos torres Ya está Pero Esto sí que fue una Ponerme muy adelante Simplemente fue eso La única cagada Que yo he hecho En la partida Creo yo No sé si he hecho Más cagadas Pero bueno Esa es la única O sea Puedo que Sea una partida En la que Haya mucho que hacer O sea Vamos todos Más o menos decentes Y bueno Lo que hay No voy a ir Porque va a venir La Evelyn 100% Está todo el mundo Por el top Ahora mismo Acaba de hacer La guerra en top Estará todo el mundo Por aquí Vale Me voy a ir Gente Voy a seguir Haciendo presión Aquí Me iba a ir Tengo mucho oro Pero si se fijan Mi equipo sigue Haciendo presión Entonces yo no puedo Dejarlo Porque si no Van a morir Van a morir Y nos vamos a ir A la verga Y al final Vamos a morir Todos Y luego van a coger El varón Y van a hacer Un montón de cosas Y bueno Hago la presión aquí Para que mi equipo Huya Ahora sí que me voy a ir Voy a hacer una señal Como para que se vaya Y ya está Deberíamos de pelear Ahora el 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 varón Tío A ver sería Bastante Bastante Guay Voy a hacer los goles Y me hago el varón Es que falta un minuto Para el dragón Tío Es un dragón de aire Que podríamos incluso Regalarlo Es verdad que Si podemos No lo hacemos Tampoco hay que regalar Las cosas Pero Es cierto que no es El mejor dragón De todos Ni mucho menos He intentado Configurar mejor El Micro Para ver si se escucha mejor Creo que le puse Un poquito más de morumen Y le bajé Al lord Me pueden decir Si Si lo ven mejor O si lo ven peor Pero bueno Para ver Que tal Gente Porque Sé que no tengo El mejor micro del mundo Es un micro que me costó 50 euros 50 dólares Hace 27 mil millones de años Y bueno Es lo que es O sea Me costó 50 dólares Con el brazo Con el brazo Y todo Todas las cosas Que traen los micros Esto Es a lo mejor Un kit que te sale 200 pavos Con un micro Bueno Estaba muy lejos De esto No podía hacer La misma jugada De antes Que cagada acabo de hacer Aquí Vale Acabo de hacer Una cagada grande Me mató la Wen Dentro de lo malo Me mató la Wen Dentro de lo malo Me mató la Wen Que es un 0 a la izquierda No es un campeón Bueno Es verdad que va 1-1 Nada más No han muerto muchísimo Pero bueno Eh La puedo seguir Haciendo otras veces Creo A la Wen Es que Pensaba Gente Que por aquí No iba a estar La tía esta Porque obviamente Estaba el dragón Casi activo Y pensaba que iban a estar Por esa zona Como siempre Porque estaba Lucian Por aquí abajo Entonces pensé Que iban a jugar Por este lado Para ver si cogían El dragón Pero no Me equivoqué yo Muchas veces Pienso cosas Doy cosas Por sentado Y al final Hacen lo contrario Pero simplemente Porque si Piensan Al final Yo doy un shutdown Y al final Le salía rentable A la tía esta A lo mejor Cogerse un shutdown Para Yo que sé Para Es que mira Está por abajo Ahora Es que no No sé Qué está haciendo No porque está En el lado contrario Donde está El objetivo No tiene sentido Te lo digo Vale A ver Voy a llegar A matarme A alguien Lleva bastante Gucci La verdad A ver Es que ahora mismo Está un poquito Jodida la cosa Vale Creo que la mato No la mata Esta tío ¿Cómo se curó Tanta vida? Ah Con la ulti Vale Que mal Se me da Jugar con la cámara Tengo que En la cuenta Smurf o algo Gente Empezar a jugar Con cámara Con la cámara Desbloqueada Tío Y es que Tengo que Configurarla Y todo Porque yo El espacio Lo tengo Para 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 quitear Vale Podría Entrarme aquí Como un Verdadero Macho Alpha Y llevarme El blue Está todo guardeado Y me voy a comer Una poronga Como una catedral Yo lo sé Que voy a morir Aquí Pero todo sea Por robar Algo voy De timo Es jugadrón Para robar Todo lo que pueda Voy a hacerme La basura Esta No Todavía no sale El cangrejo A ver si puedo Limpiar Todo lo que haya Por aquí A ver Me voy a hacer Ahora Creo que Me voy a hacer El objeto De resistencia Mágica El de la El de la El de la Banshee Tío Porque es que Me renta Mucho Para Porque está Todo Abajo Voy a ver Si consigo Aquí Si conseguimos Aquí Rengar y yo Gente La torre Ellos tienen Que va Que va Que va Que va Y bueno Pasas Que cosas Diré yo ¿Podría Gente Matar Aquí A alguien ¿Saben Que pasa Que Me delata El varón Ahora mismo No A lo mejor Lucian Sigue Uff Vale ¿Seguirá Lucian Tío? La verdad Que lo que Estoy haciendo Es muy troll Ahora mismo Aquí Vale Está todo el mundo Abajo Solo me puede Venir la Evelyn Ahora mismo Vale No me viene Me cojo El Se fijan Están todos Por esa zona Así que Me están dando Gratis A mi Todo esto Gente Es que me Resta Es que me Acaban de quitar El vaqueo A la Evelyn Así que Yo me cojo Toda la Torre Esto Tiene aquí Mi prima Vale Con Se trabó Con ustedes Acabamos de hacer Un puxeo Increíble Aquí Vale Voy para Para el trabó Es que Mira Mira que está Haciendo esta tía Es verdad Que está Haciendo Más o menos Lo mismo Que estaba Haciendo yo Pero bueno Esperamos Al Rengard Y Nos hacemos Todo Debería Hacérmelo Fácil Yo Y el Es real Creo que sí No necesitamos A nadie más Pues está La Evelyn Ahí Haciendo El tonto Vale Zeta Que se come Vale Tiene Zetas Aquí Tío Ojo La mato No la mato No la mato Tío ¿Cuánto Tiene resistencia No tiene resistencia Mágica Qué cojones Cómo no la voy a matar Tío Es verdad que Solo tengo otro objeto Pero Siguiente tío Qué cojones No la mato Vale Eh Es mucha resistencia Tío Estoy viendo Que a lo mejor Me rentas Primero Hacerme Esto Voy a hacer Esto Primero Y ya luego Me voy a hacer El Luego me hago El de resistencia Mágica Es que me van a ir bien Sobre todo Más que por la resistencia Mágica Que a lo mejor Un poquito Contra esta tía Me vale Es para el Para Para el ¿Cómo se llama tío? Para la mierda W De la tía Esta De la De la jungla Porque me va a romper El orto Si no Si no me hago un rabadón Y a tomar por saco Si se fijan Me voy para el bot Ahora Porque es el único Puesto que está Sin pusear Verdad que va a salir El barón Pero lo ideal Es que vengan ellos A defender esto Y que pasen del barón Ahora mismo Si ellos van al barón Pierden la partida O sea Es imposible Que ellos vayan A hacerse el barón Ahora Nosotros con hacer presión Aquí tenemos O sea Es que Mira Si o si van a tener Que venir Porque mira El Mira El top Gente Está Easy Al final No le sacamos Tanto partido A la A la maestría De De cosecha Gente Por lo que veo Solo siete Me parece muy poco Y Creo que hubiera rentado Más ir con otra A lo mejor Vale 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 Vamos a ver, gente Este tío no se da cuenta que huyo Y luego cuando me posiciono Le pego y ves por una razón Simple, porque tiene que saber Que ahí tengo una Z No me entró el prender por la cara Vale, me voy a ir Es verdad que podemos terminar aquí Pero es que la Evelyn va a salir Voy a morir aquí Si me quedo muero Lo saben todos La Evelyn va a venir por mi Pero vamos, los ojos llenos de sangre Vale Vale Dios, si se hubiera comido esa Z Tío Vale, podemos hacernos el El Nashor Sería la verdad que bastante increíble Si nos lo hacemos Creo que ahora mismo Como una Z El Lucian Lo mando para su casa Una Z Una Z, gente Mitad de la vida Una Z Y como se come la otra Que está detrás Creo que mato a Lucian abajo ¿Cómo es posible que hayamos muerto Todo aquí? Ah, claro Porque se metió el El Thresh, gente Ojo Esa Z Esa Z está ahí No creo que se la coma No creo que sean tan tontos No son tontos Vaya cagada Acabamos de hacer Vaya cagada grande Además Bueno, no tanto como el que está Haciendo el Lucian El que está haciendo el Lucian Es de retrasado mental Pensaba que el Lucian Se iba a comer esta Z Por casualidad Que lo mataba Entré muy tonto ahí, gente Entré muy de frente Éramos dos nada más Para todos Tenían el War aquí Para la Z Entonces no tenía nada de sentido Esa pelea ahí Para nosotros Como Teemo Así que Eso fue un error De nosotros A muerte He cometido dos errores En esta partida Que fue cuando me fui Para el Drago Y ahora Voy a pusearme El Top Y ya luego Vamos a ver que hacemos ¿Han visto que la UEN Tanquea muchísimo, tío? ¿Cómo puede ser que ese campeón Tanquee tanto gente? Casi sin necesidad, tío Voy a pusear esto Porque creo que mi equipo No me necesita A no ser que hagamos Una caga como la de antes Y veo que en esta morimos Y consiguen el dragón Pues bueno Es una oportunidad que tenemos Y Es que yo creo que No me necesitan Creo Y así hago presión aquí Mira, la UEN Ni siquiera va Es que no tiene sentido Hacemos presión aquí Y conseguimos ya la base Ya, o sea Son 55 segundos Que falta para que salga La tía esta Y es casi imposible Que tengamos algún problema Ahora Joder Porque la acabo de quitar Pues nada gente Espero que les haya gustado Esta partida La verdad que Ha sido una partida sencilla Aunque se ha complicado Un poquito al final Pero bueno Una complicación entre comillas Fue un fallo que hicimos Y la cagamos Consiguieron el varón Pero era solo alargar Lo que estábamos haciendo Porque estábamos pegando Un palizote Y nada gente Espero que les haya gustado Espero que estén disfrutando Del canal Y yo también Y nada Repetimos ya Gracias a los que Donaron ahí En el canal También Gente Se pueden hacer Miembros del canal Recuerden que Todo lo que Gane en el canal Se lo daré Lo utilizaré Para el canal Mi misión Es comprarme Un micro nuevo Lo dije ahí En el directo Vamos al honor A la Ari Que era bueno Micro nuevo Un troma Que más Después haré Sorteitos Un ratón Y creo que Con eso Como mínimo Creo que vamos tirando Y a partir de ahí Pues haré Sorteitos Para el canal Y tal Y todo lo que Pueda invertir Sobre todo también En miniaturas Y en algún momento Se puede tener Un dinero fijo Imagínense Gente Que se pueda Llegar a tener Hasta 100 dólares Al mes O dos Pues a lo mejor Puedo tener Miniaturas fijas Pagarle a alguien Que lo haga Que hay un chico Que me los hace Pero claro No puedo permitirme Estar pagándole Todo el rato Miniatura Porque si no Estoy Casi Me estaría dando Muchas pérdidas El canal Ahora mismo Me está dando pérdidas Porque le estoy pagando Algunas que otras Pero el chiquillo Lo hace bien Y Estaría guay Tenerlo Para 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 todo el mes Que suba Las miniaturas Él Y sea guay Y mi idea es En un futuro Si se podría Un editor Estaría cremísimo Para que por lo menos Bueno A lo mejor Editor A lo mejor No No lo veo Tanto Porque Suelo Subir Las partidas Casi enteras Pero si para A lo mejor Algún editor Algún video En concreto Así se puede Mirar Y nada Gente Espero que les esté gustando El canal A mi también Toda ayuda Toda ayuda Toda ayuda Siempre Es necesaria Tampoco estoy pidiendo Limorna O sea Es algo que Que lo comento Porque son cosas Que van consiguiendo El canal Que por ejemplo Cuando consigues Mil suscriptores Y Las horas Te dejan Hacerte miembro Cuando consigues Mil suscriptores Y no se cuantas horas Más Dejan que Monetice Los videos Y así Vas consiguiendo Cosas Yo siempre les voy Informando de todo Y Ya saben que yo soy Muy transparente Siempre digo Más o menos Digo cuando Hago las cosas bien Y cuando hago las cosas mal Así que En este caso Era solo por informarles También decirles Que tienen mi Instagram En la descripción Pueden seguirme Por ahí Que seguramente Haremos Un sorteito Que incumba A Instagram Y nada gente Espero que Se lo estén pasando bien Y nos vemos en el siguiente video